Respecto de lo que pasó en la final de la Copa América, si Colombia contra Argentina, toda la culpa se le está echando a Colombia. Dios de mi vida, hasta Malú mandaba como chango enojado ya, ¿no? Oye, dice que se agarró con los aficionados, que miembros de sus amigos hasta se robaron una playera, o sea, querían robar una playera, y bueno. No, no, la gritoniza de él, horrible. Hasta los comentarios pésimos para Shakira, que hizo playback. Así es. Para Karol G. Quien se presenta en el Super Bowl, hace playback. Ay, sí, los eventos grandes internacionales. La gente es correcta. Madonna hace playback. Así es. Michael Jackson, así es. Lo que yo no consigo es que muera gente. Ay, Matichato también hizo playback. Sí, también, hombre. Paulina Rubio. También. Que muera gente en estos eventos. No, no, no. Julio en Argentina, y yo no puedo creer. No, sí, hay que tomar la seriedad del asunto de la seguridad en los estadios. Te digo, y sigo enalteciendo aquí en el Kraken, en el Encanto, la verdad. Yo cuando recién empecé ahí, me decía, ah, está exagerado los protocolos de seguridad. Luego de ver lo que pasó en Querétaro y lo que ha estado seguido pasando, no, hombre, están excelentes y extraordinarios los protocolos de seguridad aquí en Mazatlán. Te sientes a gusto llevando a tu pareja, a tu familia. Te sientes teniendo, porque estamos bien, bien seguros y protegidos. Oye, y a la menor provocación, a la mejor incidencia, actúan los miembros de seguridad. Y los dejaron ser, y los dejaron, no, 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 actúan de inmediato. Me parece que me estoy dando cuenta de que los estadios están muy vulnerables en Estados Unidos. Sí. Y lo he venido notando desde que los malperdedores de los Dodgers. Oye, entraron de los Dodgers. Bueno, nomás déjenme externar el comentario. Desde los malperdedores de los Dodgers, perdieron la Serie Mundial, ganaron los Astros. Es una, la afición ha sido violenta, grosera. Óyeme, hasta los han golpeado, orinado, empujado a todos. Y mira que es muy diferente el público que asiste al béisbol al del fútbol, ¿eh? Es mucho más agarrido. Es más pasional el fútbol. Es más pasional, pero sin embargo. Para el béisbol hay que tener un poquito más. Ah, robándose las señales. Es parte del señor. Incluso robarse las señales. Con cámaras y videos. Con cámaras. Incluso ustedes que no está bien. Es parte del señor. Pero bueno. Usando tecnología. El punto es, mi opinión va dirigida, enfocada a que. Queremos, porque es un país del primer mundo, que los sistemas de seguridad van a estar mucho más. Así es. Que en México. Y sin embargo. Sin embargo no. Están más relajados. Están muy, muy relajados, la verdad. Yo he visto enfrentamientos bien feos entre, entre aficiones tanto de Astros como de Dodgers. Pues fíjate que yo he estado en el, en el, en el, yo no veo la seguridad, fíjate. O sea, pasan desapercibidos, no sé si estén muy camuflados o no sé. Oye, bueno, ayer Colombia le echaba la culpa al lugar. Y con la misma gente. Sí, que el lugar tuvo la culpa. Oye, pero los colombianos que llegaron sin boleto y quisieron un relajado y van a echarle la culpa al lugar. Vieron ayer al, al presidente de la Federación de Colombia y a su hijo. Deberían de ser amonestados, eh. Por supuesto. Deberían de estar amonestados porque falta personal de seguridad para proteger al, al, al. Oye, ¿quién es el que renunció de Inglaterra, de la selección de Inglaterra? Alguien renunció por los pésimos resultados. Bueno, ni tan pésimos. El entrenador. Por lo menos mejor que en México el entrenador. Y aquí en México, ¿qué pasó? ¿Por qué? Por el pésimo papel que hicimos. No hay renuncia. Nada. Hicimos memes, ya nada más. Hicimos memes. Aprovechando que estamos, este, en deportes rapidito, nada más. Teó Oscar Hernández de los Dodgers de Los Ángeles ganó el Home Run Derby el día de ayer. Derrotando al estrella local Bobby Witt Jr. de los Reales de Kansas. Fue dramático. Los, el, la último. Ayer fue el Home Run Derby. ¿Cómo te lo perdiste, pues? Estuvo dramático, dramático. El dominicano de 31 años con 49 corrones totales se convirtió en el primer jugador de los Dodgers en coronarse en el Home Run Derby. Ganando cerca de, bueno, no cerca, ganó un millón de dólares. Y el segundo lugar, que es Bobby Witt Jr., recibió 750 mil dólares. Muy emocionante. ¡Órale! No, sí, por ahí también estaba Gunnar Henderson de Los Ángeles de Baltimore. Marcelo es uno de los bravos de Atlanta. José Ramírez de Los Guardianes de Cleveland. Roland, Pete Alonso, la estrella Pete Alonso de Los Pentes de Nueva York. Adoles García decepcionó, es de los Rangers de Texas y, bueno, por ahí varios. Ya, ya, ya tenía rato que no había un derby de home run tan emocionante. Emocionante. Tan emocionante. Así es. Ahí está, en los deportes. El rey de los deportes, Rolando. Tú también lo viste. Bueno, yo soy, pero pan, pan, pan. Ay, no, te acuerdas que no hay repetición. No sé si hay repetición. Hoy está el juego de las estrellas. Hoy está el juego de las estrellas. Este, pero Hernán, te lo digo en serio. No había habido un derby de home run tan intenso e interesante como el de ayer. Para que me duela más, fíjate. Para que. Ay, no te doy la más. ¿Por qué te doy la más? Yo pensé que iba a decir, como todos los son derbios. Nomás que ganó uno de los dos y es la única diferencia. No. No, perdiste. No, perdiste. No, perdiste. Sí, pero perdiste. Y en el juego de las estrellas va a estar Isaac Paredes. Isaac Paredes. Isaac Paredes. Yo soy fan de Isaac Paredes. Sonorense, ¿verdad? Hermosillense. De Hermosillo, Isaac Paredes. Pero aquí decimos Paderes. Aquí es Paderes. Paderes. Isaac Paderes. No me lo voy a perder. Isaac Paderes. ¿Cuál es? A las cinco de la tarde. Muero por ver al mexicano en los pueblos de las estrellas. Él estaba muy emocionado. Sí. Él estaba muy, muy emocionado. Pero es que está genial. Cada vez que agarra el van, es verdad. O sea, no haces qué hacer porque te pones a ver el béisbol. La verdad, Rolando, sí. No, no tengo que hacer ni comida. No le recomiendes la serie. Pero para eso está mi marido, que es un rey, que me trae comida para que yo no haga nada. ¿Por qué a Glenda sí le reclamas de que no hace al aseo? ¿Qué hacer? Y a mí no me reclamas. Yo también vi el juego del derby. ¡Completo! Porque yo sé que ya tú encargas. Pero ella tiene hijos y no debe de encargar. ¡Ay, tengo que estar surciendo los calcetines todos los días! Más mi solidaridad y apoyo al contingente de más de 800 estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que en este momento llegó a Ciudad de México para denunciar. ¡Qué vergüenza! O sea, van a ir a la Ciudad de México a que se entere todo el mundo que gastaron 18 millones en tortillas. Bueno, si me permitas continuar. No, no ha terminado. No, es que no. Un contingente de más de 800 universitarios, 10 autobuses, 12 sprinters decorados con alto a la persecución, llegó porque se van a reunir con la secretaria de Gobernación, mi amiga Luisa María Alcalde Luján, que me encanta. Por cierto, también se va a ver una reunión con el gobernador Rocha Moya. ¿Allá en la Ciudad de México? Allá en la Ciudad de México. Y al parecer van a hacer una reunión también con el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con la suprema comandante electa. Pero creo que también lleva... ¿Y qué van a decir? ¿Que gastaron 18 millones en tortillas? Mira, Rolando, el tema... La plena pandemia. El tema es a la reforma a la ley orgánica de la institución educativa. También se está buscando una solución a los conflictos de las autoridades estatales y los temas judiciales venido a esta persecución política que se ha venido generado... Dicen que es una persecución política. ...entre el gobierno estatal y, por supuesto, la universidad autónoma. Oye, pero también llegó el otro contingente, ¿no? El que está apoyando al gobernador. Dice, presidente, ayúdenos a sacar a Cuen de la UAS, universitarios en el Zócalo. Ambos contingentes se fueron hasta la Ciudad de México. Es que precisamente Luisa María Alcalde va a tocar el tema. Entonces, qué bueno que reciba a las dos... Comitivas. Comitivas. Qué bueno, Rolando, porque... Quienes piden que el Paz y Cuen salgan de la UAS, bueno, así lo consideran ellos. Y quienes dicen que se está violando la autonomía de la universidad. La ley orgánica. La ley orgánica. Y que hay persecución política. Totalmente de acuerdo contigo, Rolando. Cuando parecen. Estoy totalmente de acuerdo que este problema ya fue demasiado lejos. Este problema lo dejaron crecer. Este problema lo engordaron. Las dos partes, si es persecución, si hay corrupción, se tiene que aclarar. Qué vergüenza que la institución automática... Que el alma mate. El alma mate. Y que sigue el Paz, ¿verdad? Yo te estoy diciendo, Rolando, que esta situación ya cruzó la línea. De llegar a Palacio Nacional con Luisa María Alcalde, la Secretaría de Gobernación, pedir una audiencia con el señor presidente. Creo que el señor presidente y la suprema comandante tiene... La suprema comandante. La suprema comandante de las Fuerzas Armadas Selecta. ¿Quién es? Pues Claudia Sheinbaum. Tiene cosas más importantes que es una transición histórica. Una transición histórica que no se había visto en ningún gobierno, inclusive en ningún gobierno del PRI, en ningún gobierno del PAN, y mucho menos en la transición de PRI a Morena. Ni siquiera cuando eran del mismo partido, Fox con Calderón, fue ríspida la transición porque eran de diferentes... Y de Calderón a Peñaneto, espantosa. Y de Peñaneto a Número de Manuel, ni se diga, ¿verdad? Entonces, me parece que es un problema que debió haberse solucionado hace tiempo. Llegó ya a las grandes ligas y apareció... La ropa sucia se debió lavar en casa. Me parece vergonzoso. Así es, la verdad es que... Vergonzoso. Vergonzoso, definitivamente. Y debe haber transparencia, aunque sea autónoma, debe haber una información transparente para que los recursos que se le asignan... Quítenle la autonomía, entonces, que se llame Universidad de Sinaloa, nada más. No, nada más es que lo que le corresponde, que lo hagan de manera clara, es todo. No, nada más. Ahora ahí está la Universidad de Occidente, también recibe... Así es. Bueno, creo que ya es autónoma de Occidente, ¿verdad? Ya, ya es autónoma. Pero también recibe un beneficio, ¿no? Sin embargo, no está involucrada en esto.